Somos lo que hay. Protagonistas, Tami, Chiquichicardo y Mónica Alfaro. Hoy presentamos... CQDC, CQYHC, CQNDHC, DMP. Después de 45 minutos de que ya vamos a empezar a grabar, pero antes déjenme les cuento rápido, 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 esto que les iba a contar desde el otro día. Ahora sí, bienvenidos a Somos lo que hay. ¿Cómo están, amigos? Chiquichicardo, Tamara Vargas, denme su reporte de COVID. Bueno, pues si va mi reporte, estoy bien, estoy estable, estoy feliz, la verdad. O sea, sí está resultando como un, gracias a Dios, como un ligero resfriado, dolor de cuerpo, ese tipo de cosas. Sigo sin oler, sigo sin degustar, que es lo que peor llevo, pero mira, miro al cielo y digo, uff, gracias, gracias y gracias. Y digo, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Hay que tener cuidado con lo que cantamos porque luego a la pobre Dani, nuestra editora, le decimos que tiene que cantar los títulos. Váyate, y lo canta, y lo canta porque Dani es una profesional que no se raja. Me encantó, por favor. Dani, ponte aplausos. Sí, ponte. A ti misma, obviamente. Ahí está, ahí está, muy bien. Se pusiste muy poco. Date más. Date más, otro, date. Es tu momento. A ver, uno más, uno más. Un aplauso más, ok. Ahí está, ahí está. Bueno, pues, bienvenidos a este tercer programa del 2021, episodio número 41 de Somos lo que hay. Les voy a decir algo, váyanse cosiendo el traje, el mocasín iba a decir, el, ¿cómo se llama? El, 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 smoking, Tamara, tu vestido largo porque ya estamos, sí, amigos, cerca de cumplir un año de Somos lo que hay. ¡Qué fuerte! ¡Claro que sí! ¡My God! ¡My God! ¡Qué fuerte! Y que no podamos hacer ni una fucking fiesta, fucking brindis, un nada, que no podamos hacerlo. Tranquilo, 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 sin fuckingear tanto. Ay, por favor, pásame una bolsa de papel, necesito respirar, Abraham. Vamos a hacer algo, lo que sea que la pandemia nos permita, se va a hacer algo, pero desapercibido, no va a pasar, Chicardo, puedes estar seguro, ¿ok? Ya me quedo tranquilo, ok, ok. Ya, te quedas tranquilo. Tamara Vargas, ¿cómo estás tú? ¿Cómo pasas la pandemia? Yo estoy muy contenta, este, les voy a decir una cosa que me está pasando. Cuenta. ¿Es secreto? Pero, por favor, que no salga ya, si no, no, nada que ver. Por favor, ¿sabes cómo soy? Ya sé, fíjate que, no sé si les comenté en algún podcast, pero empecé a tomar clases de golf, creo que sí les platiqué, no sé, porque de repente, digo, todos se los platico a ustedes, pero no sé si ya lo hice en el podcast. Bueno, en fin, este, que mi marido tiene unos cuatro años jugando y yo siempre había tenido la espinita de jugar golf, o sea, como que lo veía y yo decía, ay, se me hace que está bien divertido eso, pero no tengo ni una idea de cómo lo podría ser yo. Pues resulté ser la Lorena Ochoa de esta época. ¡Ay, ay, ay, ay! Obvio no. Hasta dos COVID me dio. Obvio no, pero a cómo me he divertido. No, 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 de verdad, cómo lo he disfrutado. Yo misma me he sorprendido porque no pensé que lo fuera a disfrutar tanto. Tanto así que, pues, yo tomo clases un día a la semana con don Pedro, se llama el maestro. Ajá. Pues me he empezado a ir yo sola, sin clase ni nada, a la práctica, ¿no? Porque una cosa es irte al campo de golf, que ahí vas, pues, jugando con alguien, o, bueno, si quieres tú solo, pues tú solo, ¿no? Tu carrito. Y otra cosa es ir a la práctica, nada más estar ahí paradito y tirar, 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 pues, para mejorar tus tiros. Bueno, pues. Mejorar tu swing. Mejorar el swing, que, discúlpeme, pero soy una reina del swing. Este, no, ¿sabes por qué? Es que le digo a Pedro, el maestro, le digo, siento que esto es como bailar y la verdad a mí me gusta mucho. O sea, como que debes de, exacto, tener un ritmo y una coordinación como cuando bailas y que mueves la cadera y mueves los brazos y luego, ¡fum! O sea, siento que es un baile, básicamente. Entonces, yo creo que por eso me divierto tanto. Pero, a ver, una cosita, ¿eres buena con el swing o también luego la metes en el agujero? Porque, claro, o sea, puedes tener un buen swing y enviarla al lago. Es que ya he salido a jugar al campo con Ernesto y, obviamente, pues, Ernesto tiene un, este, score o, ¿cómo se llaman? Este, ¿cómo se dice? Unos puntos. Ajá. Que no tienen nada que ver con los míos, pues, yo acabo de empezar hace dos meses. Pero, bueno, ¿de qué la meto? Al final, pues, obviamente la meto. Entonces, a lo que iba con todo esto es que me he despertado bien tempranito, me voy al tiro, al campo, este, a tirar yo solita y mi alma, mis grillos y mis pajaritos porque está bien bonito ahí. ¡Qué fuerte, tía! ¡Qué fuerte! Y entonces, no sabes, regreso con una energía a la casa como si fueran las dos de la tarde. O sea, parece que ya me eché ocho cafés, no me he echado ni uno y ya traigo, ¿sabes? Es como, sí, y vengo y hago el programa de radio y con una lucidez que digo yo, es neta, yo a estas horas todavía sería con así como que, ¿sabes? Te veo muy, ¿cómo se llama el personaje de Mujeres Desesperadas? ¿Bri? Sí, Bri Van Der Kamp. Te veo muy Bri, ¿eh? Como levantando. Te veo muy Bri. Ando muy Briseña, o sea, muy. Este, te lo juro, hasta mi hermana, que no se pierde el programa de la mañana, este, me escribe, me dice, es que andas muy lúcida. Le digo, ya esté, parece que me tomé un bote de Omega, o sea, parece que fui a jugar golf. Pero no es otra cosa que cambiar como la rutina, ¿sabes? De, me levanto más temprano y entonces voy y me ejercito. Que ya me ejercitaba antes con el ejercicio del gimnasio, pero llegaba yo pecho tierra, así de, ya sabes, o sea, como solo muy cansada. Y ahora, pues, lo cambié, el ejercicio del gimnasio lo hago en la tarde, pero en la mañana voy y me divierto. Yo creo que ese es el cambio, el switch. El secreto, el secreto, mano. Pues ya tiene que comprarme ahí unos palitos y aquí darle en Coyoacán. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede, porque te lo juro que sí, te compras unos palitos y hay unas como, no son las bolas precisamente, sino como unos discos. ¿Sabes? Como cuando, son unos disquitos. Como hockey, como hockey. Exacto, exacto. Que son nada más para tirar así a campo, bueno, son un parque, porque no llega, o sea, no lo haces a distancias muy largas, sino que nada más es como para atinarle con el bastón, ¿no? Básicamente. Este, así es que sí, sí, sí que lo hay. Y pues, en resumen eso, ah, perdón, y que estrené mi tercera temporada en YouTube. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! El jueves pasado, ¿no? Lo estrenaste el miércoles pasado. El miércoles, el miércoles, porque mira, yo tenía también ya, este, en la primera y segunda temporada, los miércoles como mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, por eso es que no le moví, porque dije, ya, o sea, lo mío es los miércoles en YouTube y así no quiero estar haciendo tanto movimiento. Y entonces lo volví a poner el miércoles, ahora solamente es de curiosidades, lo cual me tiene bien contenta Mónica, es testigo de cómo he andado como muy prendida con volver al YouTube y con investigar y pues esas cosas que a mí me gustan mucho, que es pues saber de lo cotidiano, pero de manera diferente para que te atraiga, para que se te quede, para que lo puedas platicar después. Entonces, pues nada, así se los digo. Agradezco muchísimo a todos aquellos que ya me siguen en YouTube. Aquellos que no, no les agradezco nada. Aquellos que no, les pido... ¡Les agradecería! ¡Les agradecería! No, les pido, por favor, que se tomen un tiempín y vayan a YouTube y me den, ya saben, ahí el suscribirse, para que les aseguro que van a tener cosas de que platicar, cosas que, si ustedes creen que lo que les digo, por lo menos un dato, no se lo sabían, denle like. ¡Ah! ¿Verdad? Pero estás en tu mero mole, además, que se te dan súper bien y además las cosas que dices por los vídeos que hemos ido viendo en tus historias de Instagram son todas cosas interesantes y que dices, ¡alá! No lo sabía eso. Ajá, ajá. Así es que, bueno, pues estoy muy contenta y luego, por si fuera poco, a dos días de que se está grabando este programa, es mi cumpleaños número 44, señoras y señores. Oye, ya no voy a estar tan animosa porque luego la gente piensa que me emborracho, ¿qué es esto? Ay, cámara, que piense lo que quieran. Bueno, quiero decir aquí públicamente a los dos cumpleaños de este mes que, chiqui, tu regalo está en camino, no te creas, pero tu regalo está en camino, güey. Pero ya me regalaron flores, señoritas. No, 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 no. Te regalamos flores porque podía ser lo que iba a llegar pronto. Ah, espero, espero. Ay, por favor, que es un micro. Ay, déjame cancelarlo. ¿Cómo se refiere? ¿Qué bajón? ¿Qué otra cosa? Ya sé, es otra cosa. Olvídalo, Tamara, cancelo la compra ya, ¿no? Bueno, va a llegar todavía más tarde, chiquita. Como por ahí el 17 de enero de 2021. Oye, no, 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 no. Y si llega, y si llega. Pero además, espérate, que reviso el estatus el otro día de qué onda y ya debió haber llegado, pero dice, probablemente se retrase indefinidamente por el COVID-19. Y yo, ¿qué? O sea, no se puede saber cuándo va a llegar. Es que, jo, no tuve que decir en el podcast que tengo COVID, a lo mejor es por eso, ¿no? Así no te lo quieren entregar. A lo mejor es por eso. Pero yo, yo espero, Chiqui, Chicardo, el día de hoy que estamos grabando este episodio, yo espero que en unos cinco días máximo esté contigo. Qué nervias, por favor. Estés entrenando. Espérate, y eso que se pagó con el envío, porque si no decía ahí que te llegaba en un mes. Qué fuerte, pero ¿de dónde la habéis pedido? Las compras en internet, ya sabes. Las compras en internet, ya sabes. Ya sabes, Chiqui. Guay, nada. Ahora estaré todos los días asomada al balcón. Ahora, Tamara, ya sabes que tu regalo, ojalá que llegue antes del 14 de febrero. Lo hiciste en febrero, pero era muy pronto. No importa, no importa. La cosa es que contenta estoy. ¿Tú cómo estás, Mónica? Alparo, ya sé que tú llevas el programa, es decir, de la presentación, pero pues también nos interesa saber cómo estás. Tamara, gracias. Estoy muy bien sufriendo porque el otro día dejé la ventana abierta a la noche y me picaron unos moscos, y sabes que yo tengo de esa sangre que los moscos siempre tienen. ¡Malditos! Es lo que tiene el vinio, es lo que tiene el vinito. Exacto, atrae el mosco. Hombre, atrae el mosco. Es lo que tiene la dulzura de la personalidad. Bueno, pues, estoy sufriendo con eso, pero me aguanto como las machas y trato de no rascarme. Muy bien. Muy bien. Machas como la gallina de Mariomar. Muy bien. Exactamente. Qué horror, qué terrible. Pero sí, es correcto. Pero el día de hoy, además de contarles nuestras tonterías y cómo va el COVID y cómo sobrevivimos a esta vida y a este 2021, Chiquichicardo, ah, no es cierto, Tamara Vargas, tiene un tema que va a poner sobre la mesa. Joder, Mónica, qué susto me has dado, he dicho, coño, que no he traído nada. No he traído nada. Tamara, debemos tener miedo. C-Q-D-C, C-Q-Y-H-C, C-Q-N-D-H-C-D-M-P. Así se llama el programa del día de hoy. Y por eso, queremos que participen. Bien, bien. Con sus opiniones. Es que, por favor, cuando les dije cómo se iba a llamar, cuando planeamos cómo se iba a llamar el tema, Chiquillos, estábamos muertos de risa. Sí, sí, que se llame así. Es que es muy fuerte. Todos los loqueros que nos sigan, que nos quieren, que nos aman, saben por qué lo llamamos así y van a entender por qué lo llamamos así. Exacto. El que escuche este episodio va a saber. El que no, va a saber. Exacto. No lo tengo muy claro por Dani. Ahora otra vez, cuando tenga que decir el título del capítulo. Pobrecita. Dani, discúlpame. Pobre Dani. No supo lo que se metió. Bueno. Pero vamos a descifrar cada una de estas letras, que no son otra cosa más que las iniciales de todo lo que se va a tratar el programa. Cosas que debo cambiar, es el primer C-Q-D-C. Cosas que ya he cambiado, C-Q-Y-E-C. Y el último es, cosas que no debí haber cambiado de mi personalidad. C-Q-N-D-H-C-D-M-P. Gracias. ¿Qué dijo? Entonces, vamos por el principio, por el principito, y luego vamos a ver, Mónica. Ah. Bueno, antes les voy a decir, ¿por qué esta vida nos hace que cambiemos? Y luego cuando nos dicen, vienen cambios, haz de cuenta el astróloga. Tauro, vienen muchos cambios para ti. ¿Qué sientes, Mónica? Porque tú eres Tauro. Sí. Pero tú dices, ¡ay, qué padre! O, ¿eh? ¿Cambios? ¿Cómo lo tomas? Ay, casi siempre, eh, cambios. Con un poco de temorcillo siempre, pero más positivo que otra cosa. La verdad. Te gustan los cambios. La verdad. Te gustan los cambios. Sí. Ahora, dime una cosa. Sí, sí, sí. Es más, mira, el otro día. Me quedé con el cambio. Tuve que cambiar la bombilla de mi habitación. Y si el cambio es en billete, ¿qué mejor? No, no es cierto. El otro día me llega un correo diciendo, oigan, bueno, a mí y a otros compañeros de la oficina. Oigan, queremos, de una empresa muy importante, queremos presentarles un proyecto, pero necesitamos que nos den una cita para una junta, no sé qué, y necesitamos que nos firmen este contrato de confidencialidad, porque no les podemos decir nada. Y yo, obviamente eso va a implicar más trabajo, pero ¿saben qué? Dije, oh, qué emoción, contrato de confidencialidad. Suerte. ¿Qué será? No les puedo contar qué era. Tendrías que matarnos. Pero, pero, obvio, a nosotros sí. Sí, tendría que matarnos. O sea, somos, o no somos tus mejores amigos, ¿acaso? Exacto, exacto. ¿Firmaron su contrato de confidencialidad? ¿Y cuántas veces decimos que los loqueros son familia? Ay, pues ya, Moni. Exacto, ahora resulta que no, que por contrato, ahí sí ya no. ¿Sabe qué? No. Bueno. Pero bueno, eso lo digo como ejemplo de que me gusta la aventura. Muy bien, muy bien, porque vamos a hablar justamente, vamos a cuestionarnos aquí, cosas que debes cambiar, que crees que, ¿sabes qué? Ya es el momento, tienes treinta y no sé cuántos años, que no importa, pero que dices, ¿por qué diablos no he cambiado esto? Ya es momento. Y no solamente quiero que me hables de tu personalidad, quiero que me hables desde la toallita de la cocina o el tapete del baño, que ya, urge cambiar. Porque es que eso también, luego como que uno se queda ciento veinte años con lo mismo y no, no hay, no cambia energía, no sé, ¿no? De acuerdo. Entonces desde ahí, desde agarro y dijo y luego, por supuesto, rematas con cosas tuyas, propias, personales. La, 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 la. Bueno, les voy a decir que es algo que quiero cambiar de aquí, de mi casa, de la, es eso, quiero cambiar. A tu hermana. Mi Rumi, gracias. La cambio gratis, la rifo. No, 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 de ninguna manera. Quiero cambiar mi refrigerador. A ver, les voy a decir por qué. Mi refrigerador no tiene ningún problema en particular, simplemente está ahí, es un refrigerador feliz, pero pequeño, pequeño. Pareciera, es suficiente para dos personas, yo vivo con mi hermana, pero tiene un congelador pequeño. Mmm, sí, es una lata. Hay cosas que me gustaría poder congelar, por ejemplo, aquí, esta información es muy relevante. El otro día quería hacer unas uvitas congeladas, o sea, no sé si ustedes conocen esta receta, que tal vez está mal así. Agarras una uva con un palillo, la remojas en una gelatina, obviamente sin hacer todavía. Luego la empanizas como en tajín, y así la congelas, y luego te la comes de botanita. ¡Qué fuerte! O sea, ¡qué exótica! No tenía ni idea de esto. Entonces, necesito comprar un congelador más grande para mis uvas congeladas. ¡Claro! ¡Necesito un congelador más grande! O sea, tú te oíste más esposas desesperadas que yo. ¡Necesito un congelador más grande! Tú te oíste Sex and the City, más bien. Es que pagó mucho tiempo en mi casa. Mónica, ¿y luego qué? ¿Por qué te pican los mosquitos? Entonces, necesito un refrigerador más grande, o sea, me gustaría. ¿Se puede? Sí, venga, sí. Muy bien, Dios, mándaselo. Ok. Ok, refrigerador. Eso es una cosa de casa que quisiera cambiar, sí. Ok, segunda cosa que quisiera cambiar de mi vida diaria. O sea, claro, ahorita como es pandemia, mi vida diaria no implica tanto. No sé si ustedes, tal vez sí porque son personas más decentes que yo, usen zapatos todos los días. Sí, sí. Bueno, yo no y sé que no estoy sola en el mundo. Sé que ustedes, roqueros que me escuchan, que hacen home office, pasan la vida sin zapatos también en calcetines. Botunfla. En botunfla, o en pantunfla, o en chanclita de alberquita, o descalzos, o lo que sea. Bueno, pues el chiste es que, por eso digo que ahorita tal vez no aplica tanto, pero hace dos cumpleaños me regalaron unos tenis que me encantan. Son unos tenis rosas, increíbles, de esos que te los pones y sientes que vas caminando por las nubes de algodón. Bueno, pues yo creo que me los puse un día así, dos también, y entonces valieron madres. Y entonces no quiero cambiar por otros iguales. Bueno. Necesito unos nuevos. No, está muy bien. O sea, quiero decir, pero no son unos zapatos que han desaparecido. Pues no lo sé, espero, pero... Empiezan a enviar fotos, que te ayudemos. Voy a poner una foto del tenis que ya se le rompió la suela, yo creo que se pueden encontrar. Amigos, ayúdenme a encontrar estos tenis. Es como el otro día, mi suegra, es muy fuerte, me llama el otro día solo para recordarme mi cara de cuando la vi por primera vez. ¿Cómo? ¿Tenía foto ella o qué? No, no, no. Ella siempre va con unos zapatos altos, muy altos, como de un palmo. Y es, te lo juro, y ella es como, se mantiene segura, ágil y todo, con esos zapatos. Ella no se puede poner zapatos bajos. ¿En serio? Porque no sabe, no sabe dominarlos, entonces prefiere en uno de los días en la... Pero no te imaginas, los domina, vamos, o sea, a la perfección. Es como unos suecos, así como grandes. Entonces, uno de los días que bajé, no sé si era, yo creo que era antes de irnos a dormir o algo así, o por la mañana, no me acuerdo, o por la tarde y ya. Total, que se puso el pijama y entonces de repente me la encuentro en la cocina, como con el pijama puesto y con los tacones. Y yo ahí, y dice, Clemen, pusiste una cara cuando me viste así. Dice, ¿cómo puedo ver a mi suegra desarreglada, pero arreglada? Todo al mismo tiempo, en el mismo cuadro. Te lo juro, una risa, te lo juro, solo de verla. Y yo, y como teníamos Hermia en casa, mi preocupación fue de... Que no la vean. Mita, que te van a... Le dije, Mita, ¿pero te ha visto alguien así? ¡Ay, qué gacho! Y me dice, Mita, ¿tú crees que a mi edad me va a importar quién me vea? Ya sé, está más allá del bien y del mal. Cero. Entonces fue un ataque de risa y me llamó justamente hace dos días para recordarme otra vez. Dice, Clemen, no voy a olvidar tu cara cuando me viste. Bueno, ya entendimos. Este fue un mensaje para Mita, que quiere cambiar de suegra. Chiqui. Ah, no, ¿verdad? No, 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 no. Estoy muy feliz. Le quiere cambiar los zapatos. Filmo, filmo, filmo. O la pijama. Bueno, entonces, refrigerador, bye. Digo, más bien, sí, quiere cambiarlo, ¿no? Y luego, zapatos, ya. Teni. Teni. Teni, ¿no? Y luego, ¿qué más? Ya es momento de hablar de cosas más profundas. Como tú quieras. Chalala, la, la, la. Bueno, como ya saben, aquí en este chat, digo, en este podcast, sí, eso, muy bien, Chicardo, no se juzga. Pero eso no era lo que iba a decir. Iba a decir, en este podcast, a todos nos cuesta trabajo, ese tochiqui, ahora que me acuerdo, decir que no. Ajá. Bueno, entonces, ya se sabe que eso es algo que yo tengo que cambiar y por más que sienta un placer, como se lo dije hoy en la mañana a mi papá cuando hablé con él, hoy mi día se va a tratar de palomear muchos pendientes, placer de palomear pendientes, Mónica, es necesario que dejes de anotarte pendientes en tu agenda. Ok. Claro. Muy bien. Cosas que hacer en tu agenda. Es muy importante cambiar eso. Pero porque, ¿qué anotas? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacerlo? ¿O cómo? Las cosas a las que me comprometo a hacer, ¿no? O sea, entre que sí, o sea, cosas pendientes de trabajo, lo que quieras, o entre que si hoy llega el recibo de la luz y mañana el del gas y a mí me toca el del gas, me lo anotó ahí, o que sí, entre que con toda la pandemia, oye, Mónica, me dijo mi mamá el otro día, ¿me puedes ayudar a buscar un microondas? Porque sus microondas ya valió, ok, mis pendientes microondas, o sea, pendientes, que uno se compromete entre consigo mismo y con la gente. Y dije basta. Y luego. No sé. Y yo encima, y yo encima te traigo el regalo este que todavía no te lo he dado, o sea, te lo tengo que dar ya porque el tiempo pasa. Es verdad. Te lo tengo que dar, te lo tengo que enviar, o sea, espérate a que esté libre de COVID para que no te esto, pero se te puede, o sea, tú le das un spray o lo que sea. Es como una especie de, ¿cómo se llamaría eso, Mónica, que te he traído? Es como una agenda, pero de mesa, ¿sabes? Como, no, no agenda así de, de cuadernito, sino como de esas de una página completa y se pone en mesa. Está, está muy bien. Nunca la pierdas de vista. Exacto. Es en escritorio. Entonces la dejas ahí y vas viendo a ver qué tenía que hacer, pin, pin, pin. Qué preciosidad. Y ya no te lo tienes que llevar. Está, está muy bien. Lo que pasa es que ya enero, pues ya, ah, bye. Bueno, pues nada más le vamos a arrancar una hojita. Enero va a ser para anotar la lista del súper, pero los demás meses van a funcionar. Bueno, pues ahí están las cosas que Mónica dice, debo cambiar, ya. No, no se puede más con ninguna. Este, pero. Ahorita sí se me ocurre otra en el camino. Exacto, si te acuerdas nos dices, pero. Ah, no, ya no da tiempo. Sí, bye. Y cosas así, cosas que debo cambiar, ser mala onda. Bueno, este chiqui, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué debes cambiar? Yo la verdad es que miro a mi alrededor, no quiero cambiar nada, así que yo diga, hostias, me urge. Pero, por ejemplo, me gustaría cambiar la entrada de mi casa. A ver, la entrada. Me gustaría, o sea, tengo helechos, es como una especie de Porsche que hay antes de subir a la casa. Y tengo unos helechos, hay una banca, está muy bonito visual, pero siento todavía que falta algo. Entonces, lo que yo tengo en mente son unas letras de madera que venden en, ¿cómo se llama? En Fantasías Miguel. Ajá. ¿Sabes? Donde tú pones una frasecita que está guay porque me gusta que cualquier rincón de mi casa sea un poco Instagram, ¿no? Yo así se lo intento un poco vender a Abraham. Pero sí tienes un rincón con letras, ¿no? Con letra que pone cabrón de bonito, que lo tengo en el estudio. Y queda muy bien, pero siento que me falta uno en la entrada de casa para que la gente, los vecinos, cuando pasan, lo vean y se quieran hacer la foto debajo de eso. Entonces, yo le estoy diciendo a Abraham, le estoy intentando engañar, ¿por qué no quiere? Dice, tío, va a aparecer esto ya, ¿sabes? Disneyland, no, este, el cabaret, cabaretito. Exacto, va a aparecer un cabaretito, digo, pero digo, bueno, pues Abraham, digo, una frase que a ti se te ocurre, que se te ocurra algo, no sé, puede ser como expiracional. Dice, sí, hombre, lo que me faltaba ya. Y yo, pero por favor, dice que no, digo, déjame que compre letras y si no, pues me las quedo, que no. Entonces, me gustaría poner ahí un mensaje para la gente que entra, no sé. Poner ahí un mensaje, Abraham, no seas pinche. Dame chance. Un largo. Es lo único que le pido, yo sé que el pobre me concede todo. Le tengo arto. Oye, dice Chiqui, es lo único que le pido, ya me imagino, es lo único que le pido hoy. Hoy hace media hora, pero en la siguiente media le pido más cosas. No, la verdad que el pobre me lo tiene. Abraham, estamos contigo. Sí, sí, tiene una paciencia, Moni, o sea, la verdad, todo lo que le pido me lo concede todo. Y este me dice, por favor, déjame que te diga que no, dice, es que también es mi casa. Y yo. Es verdad. Y digo, si solo es una frase, si queda mal la quitamos. Entonces, bueno, eso me gustaría cambiar, más que cambiar, poner. ¿No? Es así. Ok. Y me gustaría ya, yo ya voy más a lo, a como yo sé. Ajá, a su personalidad. Entonces, sí, yo cambiaría de mí. Muchas veces soy mal pensado. Algunas veces acierto y otras veces no, pero me gustaría no tener esa opción de acertar o no acertar. No ir con ninguna pretensión ni con una, ningún punto de vista ni nada, ¿sabes? Entonces, pero muchas veces digo, ya verás como esto no va a ser. Pero mal pensado de que, o sea, de que dudas de la gente, de que crees que están mintiendo que trae mala intención. Dudo de un proyecto, dudo de una idea mía, dudo de si ir a esta tienda o a la otra. O sea, pero siempre dudo, no es que tenga esa duda, sino porque pienso mal, ¿sabes? O sea, como voy a ir a esta tienda, seguramente es mucho más cara, me van a tratar fatal cuando entro, ¿sabes? Y sin embargo, así, yo solo digo. Estás predispuesto para lo negativo. Predispuesto a lo negativo. Oye, pero yo he escuchado que eso es lo más natural del ser humano. O sea, pensar primero en lo malo. En lo malo. Ajá, porque además, te voy a decir por qué, porque el cerebro lo que hace, se supone, es que te protege, o sea, te hace pensar en cosas que te pudieran proteger de eso, malo. ¿Me explico? Entonces, por eso es, no, porque si agarro el coche, te voy a chocar, entonces, ¿sabes? Como que te hace una, es como una manera de, sí, de protegerte, de alertarte. De tenerme un poco sobreavisado. Exactamente. Pero fíjate qué chistoso, porque yo no pensaría eso de ti, o sea, yo pensaría eso de mí. O sea, yo pensaría que Chiqui siempre es de que, no, pero va a salir súper bien, mira, vamos, pero no sé qué. Oye, no, pero es que fulanito, vamos a escucharlo. Oye, pero, ¿sabes? O sea, siempre pensaría que Chiqui tiene el sí por delante. Y sí, o sea, quiero decir, siempre lo muestro porque me gusta que me vean así, pero yo muchas veces, es como cuando se hablaba que tuvo un sentido del ridículo tremendo, y la gente no me lo nota, por mi forma de ser. Entonces, yo antes de dejar de que se me vea, actúo de otra manera, para despistar. Al enemigo. Al enemigo. Porque seguro todos quieren hacerme daño. No, sí, estás muy negativo, ya me di cuenta. No, pero sí, 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 o sea, pienso eso, pienso eso. ¿Sabes? De, empiezo un proyecto, ya verás, no va a funcionar porque no sé cuánto, y ya verás. Así. Y yo digo, pero bueno, me estoy boicoteando yo solo. ¿Y no tienes como un, como una, cómo se dice, este, ay, se me fue el avión, como una frase que rompa con eso? Como un, bueno, Dios no lo quiera. Y cada vez que dices, Dios no lo quiera, este, ya, te salvaste. ¿Sabes? Es como, te lo juro. Sí, un algo. Antes tenía como cositas así como mental, de loquito, de loquito, lo que pasa, me la he seguido quitando. Entonces, bueno. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Pues, por ejemplo, pues, hacía mucho lo de Amelie, lo de, bueno, venga, voy a ir a esto. Ahora, si se me cruza un coche rojo de aquí a dos minutos, date la vuelta porque te va a pasar algo. Así. Entonces, yo mismo me estaba como creando historias de, por favor, me estoy volviendo loquito. ¿Sabes? Yo, lo que te quería decir, ya me acordé, es como un mantra, ¿sabes? Sí, un mantra. Un mantra que te salve. Sí, 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 como un, lo corto, lo corto, lo corto. Exacto, exacto. Pues, tía, no sé, voy a apuntármelo aquí, voy a apuntármelo aquí, ¿sabes? Crear un mantra, ¿sabes? Ya está. Pero no me va a funcionar, ya verás cómo no me va a funcionar. ¡Oh, que la canción! Me la acabo de joder otra vez. Ok, entonces, algo que deberías cambiar es irte siempre a lo negativo o pensar mal. Eso, eso, tengo otra, tengo otra. A ver, a ver, lo que sea. Una es que también tiendo a, yo no soy una persona envidiosa, para nada, pero tiendo a compararme. Ajá, ajá. Tiendo a compararme, ¿sabes? Alguien que esté de mi calibre, profesionalmente, tiendo a buscar en Instagram o algo así, ¿qué está haciendo, qué no está haciendo? Y digo, joder, ¿en qué estoy yo fallando para yo no estar haciendo esto? ¿Sabes? Voy a compararme. Y eso también es mal. Desgastantísimo, sí. Exacto. Súper desgastante. Porque cada uno es un mundo y cada uno tiene su público y su gente y su... ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está? Exacto. Así yo. Y luego otra cosa que tengo que cambiar ya es la impaciencia. Soy una persona impaciente. Quiero algo, lo quiero ya. Pienso en algo, lo quiero ver ya reflejado. Quiero así, un proyecto, mañana lo quiero que lo estrenemos en televisión. Ok. Tamara, dile la verdad. Todo este episodio es en realidad una intervención para chicos. Queremos hablar contigo. Mira, de hecho, no estamos ni grabando. Lo sabía, lo sabía, te lo juro, no quería mal pensar, pero lo sabía. No estamos ni grabando. Le voy a decir a Dani por qué no grabamos el día de hoy, pero en realidad esto es una junta de amigos. Por favor, que entre Abraham. No, Pablo Abraham, tenemos a un amigo especial que es un psicólogo que en vista de que tú nunca quieres ir a terapia, te lo hemos traído. Ay, por favor. Imagínate. ¿Te imaginas? Ay, qué buenísimo. Qué fuerte, por favor. Bueno. No, no es cierto, chiqui, no es cierto, pero te voy a decir algo. Mi mamá siempre dice que mi abuelo, o sea, su padre, siempre decía, piensa mal y acertarás. Entonces, te puedes acuñar esa frase para explicarte a ti mismo. Claro, Moni, si es que ha habido veces, y te digo veces, te voy a decir, te voy a exagerar a lo mejor un poquito, un 65% de veces que he acertado. Entonces, eso me da mucha rabia, ¿sabes? Y digo, a lo mejor es que he sido yo que lo he empujado casi para que me saliera así. Pero te voy a decir, yo creo que pasa. Tienes demasiada confianza en ti, es decir, crees en tu pensamiento, ¿me explico? Ajá, ajá. Yo creo que eso es, o sea, por eso es que, o sea, lo piensas con tanta verdad, con tanto ahínco, con tanta fuerza, que va a salir mal, que sale. Totalmente, totalmente, mira, me lo voy a quitar ya esto, ¿eh? Por favor, necesito un mantra ya en mi vida, por favor. Analgadas. Analgadas te lo voy a quitar. Pero es que lo quiero, lo quiero ya. Chingados. ¿Qué haces el psicólogo? Bueno, les voy a decir rápidamente los míos, por aquellos que tuvieran la duda. Yo, ¿qué tengo que cambiar? ¿O qué debo cambiar? ¿Qué siento que debo cambiar? Honestamente hice, o pensé en este tema, porque son cosas que he venido cambiando, según yo, a partir de enero de este año. Un poco, sí, en los propósitos, pero porque ya lo traía arrastrando desde hace mucho. Ok. Uno, saqué una cantidad de ropa que Dios guarde. O sea, ya le di dos megabolsas a quien siempre le doy. Ajá. Y ahorita mismo tengo otra megabolsa. ¿Por qué? Porque sí, honestamente, soy de esas personas que a partir de la pandemia se dio cuenta que no necesitaba tanto, que soy una exagerada para comprar, que nunca, eso sí, nunca he estado mordiéndome las uñas con la tarjeta de crédito ni nada de eso. Soy bastante responsable en ese asunto. Ajá. Pero sí soy, era muy manirrota. Y, bueno, yo siempre digo, Mónica no me dejará mentir porque me conoce. Pero entonces, eso, que digo, me gustó en verde, en azul y en rojo. ¿Cuál me llevo? Por los tres. Ya sé. Así, ¿no? Entonces, decidido. No, no, no quiero regresar a eso. Es algo que debo cambiar. Y no solo estoy hablando de ropa. En esta ocasión, así, en este punto, es lo que más fácil o más a simple vista puedo hacer. Que es, quiero tener menos, pero de mayor calidad, ¿sabes? Es algo que seguro que me va a durar mucho tiempo y que creo que así debe de ser. Me parece que esa es la manera que estoy pensando ahora. Totalmente. Eso por un lado. Muy bien. Otra cosa que debo cambiar, y eso sí, porque urge, porque ya está, pero de veras, en las últimas, mi cosmetiquera. Bueno, ya, no voy a entrar en detalle. Y quiero una en rojo y una en verde. Está, que ya se muere la pobre. Bueno. Y de cosas de mi personalidad, ahí te va otras dos cosas que también he empezado a partir de enero. Voy a empezar por la más enclenque, la más chafona, y luego ya la más profunda. Venga. Dormir más temprano. Necesitaba dormirme más temprano, porque, pues, para rendir, como les he dicho que he estado rindiendo estas veces. Entonces, Siri, no te metas. Este, ya sé. Entonces, lo que he hecho es que llueva, trueno, relampaguee, a las 10.30 yo beso a mi marido y le digo bye. Es que 10.30 es una muy buena hora. ¿Verdad? No es una hora de persona mayor, no, es una muy buena hora. Yo creo también que sí, pero además es que todo esto puedo. Te voy a decir todo esto porque cuando hablamos en el programa de radio con una especialista del sueño, una doctora que me pareció muy inteligente y muy preparada, decía algo que tiene toda la razón. Minimizamos sí o sí dormir, como si fuera cualquier cosa. Y entonces, al final del día lo hago. Y entonces, este, al final del día dejamos para hacer 127 cosas. Y no puede ser porque le estamos quitando horas a algo que es tan importante como alimentarnos, casi creo. Entonces, ¿por qué? Porque si no, al día siguiente somos unos parados, piltrafas ahí ya, porque no se recupera el sueño, aunque te duermas ocho siestas. Este, y entonces, no puedo. La verdad es que... Sí, muy bien. Es algo que necesito. Por favor, mete aplausos. Sí, aplausos, aplausos. Ahí están, ahí están, ahí están. Y dice que es muy buen consejo. Y que es verdad que es que al final lo que hacemos es... Ay, si con que me vaya a las 12, a ver cuánto cuento, uno, dos, tres, cuatro, seis... Ay, seis horas, y yo con seis horas ya estoy nuevo. Y es que el cuerpo no se recupera. Yo ahora lo que hago es que me pongo a ver las series a las 7 de la tarde. Porque lo que hacía es que me ponía a ver las series a las 10 y media. Exactamente. Pero ¿de qué hablan a las 7 de la tarde? Uno sigue trabajando. Pero entonces, pues, no se ven, o se ven la mitad del capítulo. A ver. No, pues ya se ven el fin de semana y cuando se puede. Pero sí, de verdad, o sea, meterte de repente a las 10 y media y despertarte a las 7 menos cuarto. Y dices, joder, me siento bien. Me siento, ¿sabes? No estoy como... Ay, como abuelita. O de malas, que es lo peor que le puede pasar. Que estoy de malas y nadie tiene la culpa. Sí, es verdad. De todos modos, Mónica, tenemos que hablar un poco de tus horarios laborales. Dame el teléfono al WhatsApp de tu jefa. No, la verdad es que te voy a decir algo. Mi jefa... Tengo dos jefas. La jefa inmediata y la jefa después de ella. La verdad es que las dos son tipasas. Tipasas, sí, también trabajan hasta tarde. Ay, yo pensé que... Escuchan el podcast. Tipasas de mandarme cosas. No, no. No, no, no escuchan el podcast, pero... Tipasas un montón. Tipasas un montón. Tipasas de mandarme. Tipasas de mandarme. No, para nada. Pero, pues, es que ellas también trabajan un montón y siempre están muy preocupadas porque uno esté bien y porque... Por, este, preocupa... Digo, preocupar, no. Por procurar la salud, este, emocional, de sueño, de alimentación. Pero, pues, es que cuando hay un exceso de trabajo así, pues, es lo que hay. Bueno, o sea, hay que agradecer también que hay excesos de trabajo. Sí. Pero dile que a las ocho es exceso ya. Que si se preocupa por tu salud... Exacto. Que si es honesta, así, con lo que está predicando, así, que te suelte. Ay, soy muy honesta. Bueno, y por último, de cosas que debo cambiar, ese sí fue mi propósito. Yo creo que el más puntual que hice con las uvas y el brindis. Que es dejar de descalificar. Muy bien. Lo tengo prohibido por mí. Ese es el más rudo. Ese es el más rudo y más profundo. Y este es de una cosa muy canija porque no está fácil. Entonces, al principio del mes de enero me puse a ver cuántas veces me digo que... Eso, como decía Chiqui, que me estoy comparando. Ajá. Que digo que no me va a salir igual. Que digo que... Y mejor no, y me retraigo. Que digo... Entonces me puse a ver y dije, ¿qué? Pero es que me hablo muy feo. Me hablo a mí misma, en mi mente, en mi cerebro. O sea, sin decir... Sin sacar sonido. Ajá. ¿Qué cosas más horribles? Me digo. Y eso que no me digo groserías. Este... Pero me descalifico todo el tiempo. Entonces, esta práctica lleva su tiempo, yo lo sé. Pero hasta el día de hoy, no sé cuándo vaya usted a escuchar este programa, lo he podido poco a poco ir mejorando. Así es que... Muy bien. Así lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. Esa declaración va a seguir siendo... Exactamente. Espero que sí. Espero que sí. Así es que lo mantendremos. Lo mantendremos. Ahí están las cosas que debo cambiar y me voy a pasar rápidamente porque si no este programa va a durar 180 años y eso es algo que debemos cambiar. Es cosas que ya he cambiado, Mónica. A ver, ¿qué cosas has dicho? Fíjate, yo hacía esto antes y ahorita ya no lo hago. O... Fíjate. Cambié mi coche o qué sé yo. Fíjate que una de las cosas que cambié y que pareciera cosa menor pero que es gran, gran reto es dejar de morderse las uñas. ¡Oh! Muy bien, muy bien. No manches. Dejar de morderse las uñas es muy difícil. O sea, y aún por temporadillas como que hay una que tipo... Pero en realidad yo siempre me mordí las uñas. No como esas que casi hasta lo más profundo que los ves y dices... Ay, qué duro. No, no, que hasta te duele la cutícula tuya y... No, no, nunca, nunca, nunca sí, nunca sí, nunca sí, pero siempre me mordía las uñas. Hasta que mi mamá me ponía que tu ajo, que tu barniz con no sé cuál, con chile, con... Ay, mamá, por favor. No, no va a pasar. Hasta que... ¡Tarán! Mágicamente me dejémos de morder las uñas. O sea, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero muy bien. Pero lo celebró. Muy bien. Sí, fue difícil, ¿eh? Fue difícil porque lo intenté. Pero una vez le dije a mi mamá, yo me dejo de morder las uñas si tú dejas de fumar. Y mi mamá dijo, no sabes lo que estás diciendo. Y ¿sabes qué? Tenía razón. ¿Dejó de fumar? ¿Ella? No, sí, después, pero no por eso. Ah, vale, vale, vale. No, no por eso. Pero sí, dejó de fumar como hace como seis años. Un aplauso, por favor. Muy bien, muy bien, Dani. Hoy son todos de aplauso. Sí, por favor. Sí, muy bien, que no lo merecemos. Otra cosa que cambié y luego volví a cambiar y que me aplaudo y luego me desaplaudo es que primero me volví muy ordenada con lo de hacer ejercicio, comer chido, no sé qué. Y luego, todo se fue por un tubo. ¿A partir de cuándo? Hombre, solo verla en fotos, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes cuándo empezó a mejorar, honestamente, cuando salí de Ya Párate? Empezó a mejorar porque, claro, dejaba yo de madrugar tantísimo y de desvelarme tantísimo y de la jornada tan larga. Empezó a mejorar poco a poco, pero en realidad mejoró, 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 pues más o menos en la época de Six, ¿no? Yo creo, Chiqui, más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. En la época de Six. No, pero te voy a decir una cosa. Yo te vi, los vi a los dos, la última vez que los he visto fue en agosto cuando estrené con Ingrid. Ajá. Y Mónica era una varita de nardo. Totalmente. ¿Te acuerdas? Sí, pero muy poco de ese nardo era músculo. ¿Entonces? Antes de eso, algo del nardo era músculo y ahora ya muy poco es músculo. Ah, pero te quedaste en el nardo nada más. Sí, en el nardo sin hojas. Yo que pensaba, Tamara, que ibas a decir, yo os vi, yo os vi muy bien, y ya, yo os vi, te vi, y al otro nada gorda, comiendo los churros, comiendo los churros ahí. Comiendo al señor que los andaba pidiendo nada más. La marrana ahí. No, mi niño, pero es que estábamos hablando de Mónica. ¿A ti siempre te veo precioso? Pero pensaba, digo, ay, que llega algo para mí, pero nada. Ahorita, ahorita, las flores ahorita. Es que pensaste bien, y tú eres de pensar mal. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces ahí cambié para bien, luego cambié para mal, y guau, guau, pero ¿saben qué? No perdamos la esperanza de que volveré a cambiar para bien. Ok. Muy bien. No sé, creo. Este, creo. Y bueno, otra cosa que he cambiado, también, sí, estoy dudando si lo podía decir, si no, si era verdad o si iba a mentir. No como tú, Tamara, de que sacaste así un montón de cosas, pero más bien creo que he cambiado el hábito de guardar, pero todo. O sea, guardaba el lápiz de no sé dónde, el lápiz de cuando fui de vacaciones, el ticket de no sé qué, el boleto del concierto, el guau, guau, ya. No se puede así, creo que después de cuatro mudanzas es cuando te das cuenta que no se puede guardar todo. Pero cambié ese hábito tan acumulador, fíjate, y ayuda, ayuda, porque limpia la mente. Pues la verdad que sí. Sí, totalmente, si dices, a ver, si esto lo he tenido ahí, en un cajón, hace dos años, y no lo he abierto el cajón, ¿por qué voy a seguir conservándolo? ¿No? Es como decir, ¿no? No sabía ni que estaba ahí. Exacto. Es verdad. Y te quita espacio para lo nuevo, como dicen, ¿no? Pero no, te quita espacio, este, visual inclusive. Mira, yo tengo una, pues es, un toque ahí con, y mis hijas lo saben, con el desorden, pero sobre todo con la atiborración. O sea, con, veo atiborrado y siento que, sí, ¿no? Este, porque inclusive, por eso me gustan tanto los closets, las alacenas y todo eso, porque ahí puedes meter, ¿me explico? Este, y que se vea todo limpio, o sea, clean. Ajá. Entonces, como que tener demasiado es más propenso a que tengas atiborrado. Ajá. Sí, total. Ahí está la cosa, ahí está lo feo. Pero bueno, Chiqui, ah, bueno, Moni, no sé si quieras pasar allá. Ya, 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 ahí estoy, ahí estoy. Ok, entonces, Chiqui, ¿qué cosas ya has cambiado? Bueno, pues mira, a ver, yo, o sea, he, más que cambiado, lo he perfeccionado, podríamos decir, ¿no? Yo era, yo he sido una persona chismosa, o sea, antes era chismoso de plaza, no sé cómo decirlo, es decir, de enterarme de todo y saber todo y ser el primero que lo sabe y este tipo de cosas, incluso, vosotras sabéis, ahora ya habéis conocido a otro Chiqui aquí en México, de un Chiqui hace 20 años atrás, era un Chiqui que metía la pata y que contaba cosas que no tenía que contar y las contaba en plena fiesta, en plena peda, en plena no sé qué, ¿sabes? Entonces, el típico, me te patas, así era, entonces, y era porque, pues como doy esa, esa, esa confianza, mucha gente me cuenta sus cosas, entonces, yo no les daba esa importancia de que me estén contando cosas muy secretas, o sea, muy íntimas, entonces, no le daba esa importancia, entonces, yo llegaba a vositos y decía, ah, bueno, qué fuerte, como quién que ha hecho esto y ha hecho lo otro, ¿sabéis? Y yo, yo mismo me daba siempre cuenta de decir, ¿qué has ganado con esto? ¿Para qué lo has contado? Es un pooling chair, es estar fluyendo ahora la fiesta, ¿para qué lo cuentas? Entonces, muchas fiestas yo mismo me las cagaba porque me iba a casa, en vez de con la sensación de, hostia, es que bien me lo he pasado, iba con la sensación de, ver, es que he contado lo que no tenía que contar, ¿sabes? Porque me daba cuenta, ¿sabes? Lo que pasa es que en ese momento lo veía tan sociable, pues que lo contaba, ¿sabes? Y yo sé que hay muchas personas que son así, que meten la pata sin darse cuenta que están metiendo la pata, ¿sabes? Entonces, sigo siendo chismoso porque, pero ahora soy como chismoso de closet, por así decirlo, es decir... Contenido. Contenido. Contenido, ahora sé lo que tengo que decir, lo que no tengo que decir. Yo sé que en la radio y en nuestro podcast, sobre todo, cuento muchísimas cosas, ¿sabes? Ya he aprendido a no decir el nombre ya, por lo menos voy... Un paso adelante. Por eso digo que voy perfeccionando. Bueno, entonces, me gusta enterarme de las cosas, no me gusta ser el último en enterarme de cosas, o incluso muchas veces he fingido a... Ah, sí, ya lo sabía, ya lo sabía. De algo que dice... Que ya empiezan con lo de... ¿Tú no sabías, chiqui, qué? Sí, 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 me lo contaron, me lo contaron ya. E intento disimular porque no quiero ser esa persona que no está enterada. O sea, fijaros un poco hasta dónde llegan mis artimañas, ¿sabes? Entonces, sé que ahora soy una persona que me siguen confiando muchos secretos y muchas intimidades y muchas cosas. Cosas que ahora miro al cielo y agradezco. Digo, ¡jo, qué bonito! Y ya no las cuento, claramente. O sea, ya son cosas que sabes que no se tienen que contar y que se las han confiado a ti. Es por algo. Entonces, bueno, aún así, algunas veces meto la pata, se me escapa y digo, ¡hostia! Pero enseguida llamo a esta persona y digo, ¡hostia! Se me fue el otro día y dije esto, no sé si he hecho mal. Y ya pues, al contarlo parece como que lo suavizo. Ya no es el caso. Pero siento que eso lo he cambiado y he perfeccionado muchísimo. De hecho, fíjate que en estas Navidades estuve... Había otro amigo que era como yo. Le llamamos la Alberta. Y entonces era... O sea, es muy como yo, muy como yo. Y entonces de repente estábamos en una... Comiendo callos con garbanzos. Y uno de ellos contó una cosa de un trabajo. Una cosa que se va a acercar. Y dijo, os voy a contar algo que no os debería contar. Pero... Alberta, por favor, espero que de aquí no salga. Y dije, ¡hala! Yo ya no estoy en el punto de mira. ¿Sabes? Y entonces le miré a la Alberta y digo, ¡ajá! Y me dice, ¡qué valor! ¡Qué valor! Exacto. Ahora resulta. Ahora resulta. Entonces dije, ¡hostias! Ya me han quitado de la casilla de... De que el chiqui lo cuenta todo. ¿Sabes? Ya se vino a desbancar. Pusieron a alguien más en esa casilla. Exacto. La Alberta, puede, puede, puede. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, pues eso. Eso es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues les voy a platicar rápidamente cosas que yo ya he cambiado. Yo creo que voy a platicar una que tiene desde el 2007 que cambié. Ah, bueno, pero antes. Ajá. Dani, aplausos para Chiqui por eso que ya cambiaron. Ay, gracias, gracias, gracias. Sí. No lo voy a contar que recibe aplausos. Se va a quedar esto para... Es que no se ha enterado de nada. Ya sé. Bueno, lo que he cambiado desde 2007, pero que vale la pena yo creo todavía decirlo, es que dejé de fumar, ¿no? Después de 15 años fumando, pues ya llevo pues casi que lo mismo, este, sin fumar, ¿no? Así es que eso todavía me lo sigo aplaudiendo y, o sea, vamos, que sigo creyendo, sintiéndome orgullosa de mí misma. Total. Ok, bueno. Y luego, por otro lado. Muy bien, tan mérito. Que he cambiado mi estilo de vida. Y aquí es donde no solamente el asunto de la alimentación y la disciplina para ir a hacer ejercicio y esto, ¿no? Sino, sino que desde que regresamos de Austin, pues me puse más como en la onda profunda que yo no sabía ni cómo, no quería yo abordar, porque siempre prejuicio de la meditación. Ajá. Y ahora que lo hago, pues no sé si es a mi estilo o a mi manera, pero cosas que a mí me funcionan y que neta me funcionan, si me ponen en mi centro, así como diciendo ya, o sea, todas estas cosas que he sacado de no descalificarme, ¿no? Han venido de esos momentos de estar conmigo misma y de, antes te voy a decir una cosa, como que todas las cosas las veía de manera superficial, o sea, como que no quería pensar demasiado en eso porque saben que me choca el conflicto, ¿no? Pero ya, ¿qué tanto te puede chocar el conflicto como para ni pensar en lo más básico, o sea, como decía yo, ay, no, 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 mejor no pienso en esto porque me pone mal, me pongo estresada, achi, guau, pues hay que pensarlo también, ¿no? Entonces, pues me ha ayudado mucho desde diciembre de 2018 que regresamos, pues hacer meditación y adentrarme a mi mundo. Eso es lo que he cambiado, muchas gracias. Muy bien, muy bien, bravísimo. Sí, 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 en una de esas caigo y soy cursi y lo que sea porque, pues, no sé cómo, este, no sé cómo no serlo, pero, pero pues así soy, ¿verdad? Bueno, pues sí. Así estoy aprendiendo la onda de la meditación. Y además, aunque seas cursi, si así lo disfrutas y si así te funciona y si así te gusta, sí. Totalmente, o sea, es que no hay que dar a nadie explicaciones, o sea, chiquis, soy así. Sí, no, y aparte soy yo conmigo misma, entonces, pues. Exacto. No, todavía no estoy en la onda de, sí, yo les voy a llevar la meditación. No, 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 todavía no estoy en ese grado. No, no, no me lo sé. Bien. Y por último, señoras y señores, el CQNDHCDMP, que es cosas que no debía haber cambiado de mi personalidad. Qué extraño. ¿Por qué no sigo siendo esta persona? ¿O por qué no otra vez regreso a hacer esa parte que me hubiera encantado continuar o mantener? ¿Cuál sería? Güey, es tan mal si tengo esa categoría vacía. Ay, no, ¿por qué? No. No sé, no encontré nada que poner ahí. Este, no sé, a lo mejor antes eras más jocosa, te gustaba más la fiesta a fiesta y te gustaría volver a... No sé, por ponerte un ejemplo. Fíjate que antes sí era más, este, digo, a ver, ya sé que en este programa se trata de cotorrear y cotorrear y cotorrear y porque eso es lo que nos nace en este ambiente. Claro. Ajá. Pero puede ser que antes fuera yo más cotorre y con más ganas de platicar con las piedras, con quien sea, con el que se me pusiera enfrente y ahora ya no, pero ¿sabes qué? No siento que eso fuera algo que debía, que no debía haber cambiado. Que no. Que deba regresar. O sea, sí, no, 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 no. O sea, creo que es como parte de lo que ha cambiado, la evolución de que, no sé, o sea, no encontré nada y va a sonar tal vez un poco arrogante y no quisiera que sonara así. No, está divino. Está perfecto. Pero no encontré nada. Pues muy bien. No, pero está muy bien. Pues nosotros tenemos una lista, Mónica. No, está muy bien porque, uno, se habla con honestidad en este programa y dos, ya no tenemos tanto tiempo. Es correcto, es correcto. Qué bueno que no tenías nada, Mónica. Chiqui, tú tampoco te amabas. Exacto, exacto, Mónica, no te preocupes de nada, pero Tamara, te acabo de enviar un mensaje. ¿Te imaginas? No, pero está muy bien. O sea, quiero decir, cuando uno piensa que es así, es que ya está. A lo mejor hay más cosas que cambiar, sí, pero de las que han cambiado, pues mira, estoy bien, que se queden así. Exacto, cambiaron por algo. Sí. Muy bien. Tal vez tendrán una siguiente etapa, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, pero volver a la dos mil veinte, no, señores. Bueno, ¿cuál, chiqui, cambió que no debió haber cambiado? Mira, yo realmente, sí soy una persona bastante natural, ¿sabes? Bastante natural. Soy una persona sin filtro, ¿sabes? Entonces he cambiado un montón, o sea, fijaros lo que veis en mis redes y me dices, madre mía, ¿cómo sería para haber cambiado? O sea, yo era una persona que no me importaba mucho el qué dirán o el sentirme juzgado o no, ¿sabes? No me importaba, o sea, yo subía fotos a la hora que me quisiera y haciendo lo que me diera la gana. Y ahora las redes, ¿sabes? Me han transformado, o sea, ahora pienso cuando subir una foto, me hago quince fotos para elegir una foto. Los filtros. Totalmente, intento como gustar a todos para no recibir nada, ¿sabes? Entonces digo, joder, he perdido toda mi naturalidad, ¿sabes por qué? ¿Por qué pienso más en tener, esto suena muy banal, yo lo sé, en tener mil doscientos likes, que setenta likes de verdad, porque ha hecho reír a setenta personas, ¿sabes? Ese tipo de cosas, desde que fui como personaje público, ¿sabes? Por así decirlo, se me lo modifiqué. Ay, algún día tenemos que hablar a profundidad de eso. Yo sé que, chiqui, tú lo podrías llevar muy bien, digo, sin presionarte ni nada, pero me parece un tema súper interesante hablar precisamente. Últimamente, últimamente ha habido, bueno, no últimamente, desde hace mucho tiempo ya, desde hace unos diez años, un rollo de críticas y cosas como muy fuertes, no quiero decir fuertes, muy lastimosas en las redes sociales, ¿no? De yo me meto contigo y te digo lo que se me antoja y te ofende. O sea, yo te lo juro que cada vez que entro a Twitter, me pregunto, ay, hace mucho que no entraba, ¿por qué? Y luego entro y digo, ay, ya me acordé. Ay, ya me acordé. Porque la gente está muy violenta, no quiero decir todos, pero mucha gente. Y luego pensé, probablemente es la gente que yo sigo. Entonces, vamos a dejar de seguir a esta persona y a esta otra porque recibe comentarios muy violentos o muy ofensivos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Como voy a cambiar la línea de las personas que sigo, que a lo mejor eso puede ser. Pero no, yo creo que es la red social. Está muy cargada, muy cargada. O sea, la gente se desfoga en las redes de una manera que dices, joder, pero qué necesidad Es una cacería de brujas. Totalmente, totalmente. Y ya te digo, yo me siento afortunado porque no recibo... No, ni yo, gracias a Dios, pero... ¿Sabes? Me siento afortunado de... Pero lo que pasa es que he perdido yo mi naturalidad, ¿sabes? Es mi naturalidad de, pues, de hacer lo que yo quiera y de... Porque vas con el miedo de recibir ofensas o, ¿sabes? Totalmente. Mira, si grabo diciendo una frase en la ducha. Pendejo que tienes el agua abierta para grabarte una historia. Si estoy en el Starbucks y me estoy bebiendo un café. Buenos días. Pendejo que estás con un popote. Ay, por favor. ¿Por qué tomas ese café de cadena y por qué no tomas otro? Sí, exacto. Ya es todo así, digo, hostias, digo, es que estamos todos muy atentos a, ¿sabes? O sea, un poco de naturalidad. Y a mí me graba, me gusta grabarme sentado en la taza del váter. Y me gusta, ¿sabes? Este tipo de cosas que yo hacía antes y me divertía mucho conmigo mismo. Pero por eso existe libre albedrío. Por eso es que yo te dije, a lo mejor yo por eso cambié mi línea de a quien estoy siguiendo. Porque si a ti se te da la gana, no sé, grabarte, como dices tú, en la taza del baño y a alguien no le parece, pues existe el libre albedrío de dejarte de seguir. Claro, totalmente. Es que es eso. Es eso. Yo me acuerdo una de las cosas que me gustó, que me lo pasé bien y que es un poco fuerte. Es de repente quise hacer el primer live cuando salió en Twitter. ¿Qué podías hacer? ¿Cómo se llamaba? Cuando en Twitter. Periscope. Periscope. Ay, que antiguo suena ahora, ¿no? Periscope, sí, cierto. Periscope, suena como hi-fi. Pues cuando quise hacer mi primer periscope y entonces de repente, ¿dónde lo quise hacer? Sentado en la taza del baño. Entonces estaba sentado en la taza del baño y estaba con el teléfono así en la mano. Digo, hola, no sé cuánto, estoy aquí sentado. Ay, y dije, voy a colocarlo en la pared de enfrente para estar más cómodo si podía hablar. Entonces me levanté y entonces cuando me levanto y voy a dejar el celular, me miro y veo los huevos colgando ahí todo. Ay, no, chiqui. Estaba mostrando todo y yo digo, ay, ay. Entonces me puse nervioso y como lo apagué y yo, ala, ala, ala. Yo con los pantalones bajados en el baño y yo, ala, ala, por Dios, que se me ha visto todo. Digo, que se me ha visto todo. Digo, no, a lo mejor, digo, no, no. Entonces lo entiendo, claro, me enviaron como 15 fotos del pito, ¿sabes? Entonces, pero me pareció muy gracioso decir, hostias, pues sí, pues se me ha ido, perdón. ¿Sabes? Ese tipo de cosas a mí me gusta, ya, no lo de enseñar el pito, sino conservarlas, ¿sabes? Que estas cosas pasan y no tienes que dar explicaciones, sino reír. La espontaneidad. La espontaneidad, exactamente. Eso es, eso es. Chiqui, ¿y qué vas a hacer? Con lo del pito ya fue eso. No, con lo de recuperarla. Ah, con lo de recuperarla, pues no sé, en algunas historias veo que lo recupero y me siento muy bien conmigo y luego viene otra foto y dije, ah, no, no lo he recuperado. Si podemos hacer algo por ti, nos aviso. Vale, yo te aviso, yo te aviso. Tamara Vargas. Bueno, yo qué cosas creo que no debí haber cambiado de mi personalidad. Sí. Fíjate que yo creo que también tiene un poco que ver con lo que dice Chiqui, pero en imagen. Lo voy a enfocar a esa parte. No sé si alguna vez les conté que yo en la preparatoria gané un premio de esos que te dan en la fiesta del estudiante, ¿sabes? Ajá. El día del estudiante. Uno de los premios que gané era a la más extravagante, que puede sonar muy raro porque decimos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tongo lele o qué? No, pero yo me vestía, según yo, ¿verdad? Pues como, no sé, como muy extravagante. No, sí, Tamara, porque contaste ese día que le había sido una fiesta con jean y top de talía. Ajá, top de talía de bra de flores margaritas. Pero además, ajá, lo bordamos y todo el rollo, ¿no? Sí. Igual usaba hot pants, igual usaba... ¿Extravagante? Sí, la verdad que sí. ¿Y sabes cuánto me valía? Todo eso. No me importaba y me gustaba muchísimo. No sé qué me sentía, pero evidentemente tiene que ver con la edad, ¿no? Yo creo, yo creo, y con que no había redes sociales. Exacto. Y entonces, pues vamos, que el que viniera alguien a decirte que no le gustara, pues era su problema, según yo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ver que mucha gente te está, no solamente diciendo que no le gusta, que eso puede suceder, sino de manera ofensiva. Digo, no me ha pasado nunca, gracias a Dios, pero a lo que voy es que, pues sí, ahora las cosas son diferentes. Ahora no sé si me expondría tanto, pero lo que sí es que siento que ahora estoy como muy en la moda y en las cosas que me pongo muy flat, por decirlo de alguna manera. Así me gustaría tener otra vez esos chispazos de creatividad y de estilo. Bueno, ¿saben qué? Una de las cosas por las que amo la película de Yo Después de Ti, ¿se llama? Ajá. Sí, ¿verdad? La del chico que queda en silla de ruedas. Es que la protagonista, ¿cómo se llama? Bueno, la chava, la protagonista de esa película usa medias rojas, pero falda verde, pero chaquetín verde con azul, ¿me explico? Y luego otro día trae zapatos morados con, o sea, eso me encanta, me encanta esa libertad y me encanta que ella va feliz por toda la vida vestida así. Esa chica me representa lo que yo fui antes, yo creo. Cuando la primera vez que yo fui a Buenos Aires, yo quedé sorprendida de las argentinas, que además que son hermosas, son muy guapas, pero que eso, traían un vestido amarillo con zapatillas moradas y yo decía, guau, o sea, que tenían todo el estilo, que les valía cacahuates y alguien más no. Sí. O las chicas europeas, y no me dejarás mentir, chiqui, pero muchas de ellas también tienen mucho, mucho estilo, ¿me explico? Y que no importa nada, que así, así les gusta y así son, además como que representan para mí, me parece, libertad. Libertad de elegir, de escoger, de vestirse y de ser lo que quieran ser. Entonces, me parece que esa parte de mí ahora está demasiado cuidada. Fíjate que te voy a poner un ejemplo que a mí, el otro día estábamos haciendo la colada porque ahora tenemos que hacer cosas de casa, ¿sabes? Y me gusta porque me mantiene entretenido, entonces, y de repente, dice Abraham, hay un calcetín disparejo. Y yo, miro, digo, no, dice que sí, digo, mira, que son iguales las dos rayas rojas. Y me dice, ¿qué cabezón eres? Que no, y digo, pero por favor que sí. Y digo, ah, no, es la suena diferente. Dice, ves, te lo estoy diciendo. Y entonces, me fui hacia atrás. Cuando yo venía por primera vez a México, mi mayor, ahora son los perfumes, pero cuando venía por primera vez a México, mi mayor adicción era comprarme calcetines. Calcetines de dibujos en el centro y me compraba de todo, de Batman, de Toritón, de todo, de todo. Y yo en Madrid me los ponía, cada uno disparejo. O sea, uno era de Batman y el otro era de los pica piedra, el otro, ¿sabes? Y entonces, mi cajón de los calcetines eran todos, sin estar en pareja, ¿sabes? Entonces, yo me ponía los que yo quería. Entonces, la gente me decía, joder, qué guay tus calcetines. Y digo, ah, sí, digo, los llevo cada uno de cada. Entonces, de repente, digo, ala, y ahora es como que miro lo más mínimo que esté todo igual. Cuando antes digo, me daba igual. Sí, sí, sí. Antes era, ¿sabes? Y era un símbolo, un signo de eso, de libertad, ¿no? Totalmente. De no estoy pensando quién me va a venir a criticar, sino soy libre de ponerme lo que se me antoje. Es que ni siquiera se te pasaba por la cabeza que alguien te podría criticar. Sí, simplemente lo hacía así ya. ¿Sabes? Eso. Exacto. Pues, bueno, eso es lo que yo creo que no debí haber cambiado. Así es que si próximamente me ven con falda morada, zapatillas amarillas y este chongo de lo que sea, pues, nada. Oye, es que estás buscando tu estilo. ¿Y ya? Pues, que estoy pensando que tengo unas mallas como de caramelo. Así que, ¿saben qué? Al día sí, o sea, mañana del día que salga este episodio. O sea, el jueves. Ajá. Ajá. Me voy a poner las mallas de caramelo. Eso. Vale. No voy a salir a la calle, pero no importa. Da igual, en casa. Mira, el miércoles que salga, o sea, nuestro podcast, o el día de hoy, que estamos escuchándolo, o al día siguiente, los tres vamos a hacernos una foto con la ropa que nos gustaría realmente llevar. Ok. Y quiero corregir algo, Tamara. Cuando he estado diciendo lo del estilo, tu estilo, o sea, tú tienes mucho estilo vistiendo. Ay, muchas gracias. Te lo digo de corazón, tienes mucho estilo vistiendo. Lo que pasa es que sea a lo que te refieres. Sí. Sí, sí, sí. O sea, como que ahora... Estilo tienes de sobra. Además, ahora soy mamá, ¿sabes? Como que influyen otras cosas, ¿no? Este, no sé si... Pues ahora ya no voy a la escuela de las niñas, pero no sé si antes iba yo, o sea, si fuera yo a una junta vestida así como la niña esta de la película que les acabo de decir. Este, pues sí, sí, deja tú a las demás personas. Si mis hijas volverían a verme como que... Pero bueno... Como la de Emily en París. Como... Ah, también, también. Pero, por ejemplo, yo lo veo mucho en Miranda, ¿no? Y se pone unas mallas azul marinas con elefantes blancos y chíngate que trae una blusa anaranjada con negro. Y llega tan linda y me dice, ¡eh! ¡Ve lo que me acabo de poner! O sea, como que, ¡guau! O sea, encontré el look. Y yo, te ves increíble, la verdad. Entonces, sí me explicó, esa espontaneidad, esa libertad me vale. O sea... Ay, ¿quieres un maña con azul marinas con elefantes? Sí. Y yo lo naranja. Ay, sí, es cierto, es verdad. Es verdad. ¿Qué es eso, Toss COVID, Chicardo? ¿Qué es eso, Toss COVID? Ay, sí, supongo Toss COVID. Es que o me río o toso. Pero es que cuando me río, toso. Y ya, las dos juntas. Va unido, va unido al COVID. O sea, venía. Es una de las... Vienen en combo. Sí, vienen en combo. Pero bueno, pues hasta aquí el tema. Y ahora ya saben todos ustedes, loqueros, que ya escucharon este bonito tema y este bonito episodio del podcast. Lo que significa todas esas iniciales que evidentemente no podíamos poner todo el nombre sotototote en nuestras redes sociales ni donde compartimos todo esto. Así es que, bueno, pues ya saben lo que significa. Cuéntenos, por favor, como ustedes acostumbran a hacer también cuando compartimos nuestras experiencias, compartannos las suyas de qué deberían cambiar, qué ya han cambiado y qué cosas piensan que deberían regresar a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti por esta terapia. O sea, muchas gracias por esta terapia. Ha llenado un cuaderno de cosas ahora mismo. Oigan, la terapia ya terminó, pero a este episodio le queda mucha, mucha, mucha tela de dónde cortar. Así que vamos a hacer una pequeña pausa que regresamos. Este es el espacio publicitario de Somos lo que hay. Chiquita Mara, oigan, a ver, algunas personas, entre ellos ustedes, no se hagan. Me preguntaron sobre el pastel. A ver, ¿qué digo pastel? La obra de arte que subía mis historias hace unos días. Y como yo soy buena, les voy a compartir, y los amo, les voy a compartir esta joya que conocí hace poco. Se llama Carlota con amor. Es una mujer que hace las recetas heredadas de su abuela, ya saben, porque ella fue la que le heredó el amor por la repostería. Estas recetas que pasan de generación en generación, pero con todo hecho en casa, ya sabes, o sea, todo. Desde la masa, las mermeladas, las cremas. Bueno, Carlota con amor hasta la canela, muele ella en su casa. O sea, todo es hecho neta en casa, en casa, en casa. Además, ya verán las obras de arte que son, son muy bonitos y son deliciosos, deliciosos. Además, ahora que lo necesitamos tanto, Carlota compra siempre a pequeños comercios, locales de fruta que son directamente los productores. Además, una fruta, Tamara, que parece de revista, pero chiqui, sabe a lo, como se ve, o sea, deliciosa. Tiene una variedad, o sea, pasteles de chocolates varios, Tamara, ojo, Tamara, ojo, Tamara. Cheesecake de frutos rojos, tiene uno de higos con pistache, creo que es mi favorito. Bueno, un pie de manzana, el de tres leches, pero no creas que es ahí el típico, típico. Es tres leches, pero con twist, uno de cajeta y uno que me falta probar, pero que le traigo, le traigo el ojo. Uno de miel, ruso con miel, dice, uff, a ver, échenle ojo. Carlota con amor se llama, lo pueden encontrar así en cualquier red social, Instagram, Facebook, Carlota con amor. O le pueden escribir directamente a WhatsApp, 55 17 66 73 36. Pero entras a su WhatsApp y ahí puedes ver todo el menú. Ay, ya estoy babeando. Las fotos en Instagram, Carlota con amor, chéquenlo, pidan. Y además, y además, y además, me dijo que si dices que lo escuchaste en Somos lo que hay, te va a tocar una joyita extra. Un regalito dulce extra, una pequeña dosis de amor extra de cortesía. Así que ya saben, Carlota con amor. Este fue el espacio publicitario de Somos lo que hay. ¿Tienes una marca? Nosotros te anunciamos. Continuamos. ¿Y quién mejor para dar una recomendación, COVID, en este episodio? Qué chiqui que tiene COVID. Recomendación COVID. Chicos, tengo muchas recomendaciones. No, una serie. Ay, qué pesado siempre con una serie. Pero de verdad, es que esta serie, de verdad. Mira, os voy a decir algo. ¿Esta serie merece la pena? ¿Sabes? Que te apuntes los 30 días gratis y luego te borres. ¿Y 30 días de qué? Porque estoy hablando de Amazon Prime Video. ¿Vale? O sea, estoy hablando de Amazon Prime. Entonces, si no tienen Amazon Prime, que no lo tiene todavía mucha gente. Pero bueno, 30 días gratis y luego te quitas. Porque esta serie está bastante bien. Se llama Wheels Salvajes. Y no sé si habéis hablado... Wild. No, hablado, no. Si habéis oído hablar de ella. No. No, nunca. Ahí os va. Me encanta. Voy a sacar las agujas de hacer punto. Os cuento. Son unas adolescentes que son llevadas a un centro, a un curso, a un campamento. Feminista por sus padres. Debido a sus diferentes comportamientos. Por ejemplo, a una la ha dejado el novio y está en una depresión que ya los padres no saben qué hacer con ella. Otra, esta es deportista de élite, pero la dicen ya no puedes estar porque tu cuerpo ya se está formando como una mujer. Entonces, tú ya no puedes estar aquí. Ella se vuelve medio loca. Dedos en la boca. Ya saben, todo este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, la hermana tiene una hermana. Cada una tiene su mundo. Ah, dedos en la boca es anorexia. Exactamente. Perdón, no entendí. Me quedé en lo de dedos en la boca. Dedos en la boca, anorexia. Anorexia. Ok, ok. Y entonces, pues, cada una tiene su mundo, su dark mundo. Y entonces los padres ya, como un poco como qué hacemos, les envían a este campamento. Entonces, todas van a este campamento obligadas. Ninguna realmente quiere ir a este campamento. Entonces, bueno, van en un avión. Es un avión como de lujo porque es un grupo muy limitado de niñas. Entonces, bueno, cada una tiene su asiento. Es un... El avión, señores... Ay, no, ¿qué? Se estrella. Se estrella en alta mar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Los dos minutos, o sea, por eso no estoy como... Sí, sí, sí. Se estrella en alta mar y quedan varadas en una isla desierta. Entonces, lo que os quiero decir, aquellas personas que les gustaron Lost, ¿sabes? Pero luego empiezas a decir, ay, pero de esto cojeaba Lost. De esto... Esto es un Lost adolescente totalmente perfeccionado. Ok. Así que ahí os lo dejo. Entonces, cada una en los capítulos, cada una va contando como la forma y se va viendo la personalidad de cada una. Cada capítulo es protagonista de una de las niñas. Entonces, podríamos decir que es un drama de supervivencia y aventuras. Entonces, para todas aquellas personas, ¿sabes? Que esto yo creo que es buenísimo, está súper bien pensado, que dicen, joder, es que me da pereza, es que luego me apunto, o sea, hago los 30 días y luego no me lo quito, ya tengo que estar pagando durante tanto tiempo. Hay un capítulo, el primer capítulo de Will de Salvajes está en YouTube. Es como una muestra para que ustedes lo vean y si les gustan, pues ya de repente, pues, pues te descargas la aplicación y ya la ves y luego te quitas, ¿sabes? Pero es una historia que está realmente buenísima. Porque las actrices no son actrices conocidas, que eso también me encanta, ¿sabes? Porque, con perdón de las series mexicanas, son siempre los mismos, ¿sabes? Son siempre los mismos. Entonces, hay que dar oportunidad a las nuevas generaciones, hay que dar oportunidad a los extranjeros, porque hay extranjeros, hay mexicanos que son muy buenos y están triunfando en series españolas, ¿sabes? Y no hace falta decir el por qué o no, o por un lenguaje, un acento neutro español. No, pues si son, ya lo hablé una vez, si son mexicanos, son mexicanos, ¿sabes? Sí, sí, son buenos actores, da igual en el lenguaje que hables. Es un personaje que si eres buen escritorio, buen director, vas a dirigir, no tienes que estar justificando el acento de esa persona. Sí, además porque ahora, caramba, todo el mundo vive en todos lados, ¿no? Claro. Exactamente, o sea, exacto. Entonces, esta serie está hecha, no conozco a ninguna actriz, la protagonista, una de ellas me tiende a sonar, pero ahora no caigo, y luego diría, chale, si era tal, pero ahora no caigo. Pero las niñas, las adolescentes, que ninguna tiene 18 años, todas son menores de edad, son todas buenérrimas y no son conocidas, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho. Entonces, es una serie que te va a enganchar, que me tiene enganchado, que son 10 capítulos de primera temporada, y voy por el capítulo, vamos por el capítulo 6, y ya me está dando como una congoja, pero hoy, al meterme en YouTube para ver ese primer capítulo, para ofrecérselo a la gente ese primer capítulo de Will, ya anuncian una segunda temporada, entonces, bueno, me relajo. Muy bien, muy bien, pues se buscará. Así que esa es la recomendación. Muy bien, perfecto. COVID. Muy bien, Chicardo, lo vamos a anotar. Yo tengo a Amazon Prime, pero es prestado. No pasa nada. Es prestado. Ahí lo voy a ver. Claro, hay tráfico de contraseñas. Exacto, tráfico de contraseñas. Creo que yo soy como la tercera persona. Muy bien, Chicardo, The Wilds. Para aquellos, chiqui, que no saben cómo buscar esta serie, W-I-L-D-S. Exactamente, exactamente. De todos modos, en Amazon te viene como salvajes. Ajá. Ah, muy bien. O sea, te vienen como salvajes. Muy bien. Chicardo, gracias por esta recomendación. COVID la vamos a poner también en nuestro Instagram de Somos Lo Que Hay, por si a alguien se le olvida, no la recordó, ahí la vamos a poner. Y ahora, ha llegado el momento de escuchar los deseajes de voz, pero quiero decirles algo. A ver. Los veo, los oigo, los siento, muy tímidos. Ay, no, no, eso no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que siento que hay mucha timidez, hay mucha timidez, amigos. Entonces, voy a ponerles primero, voy a ponerles los mensajes y después vamos a persuadir a los loqueros. Ok, ok, ok. Hola, hola, un saludote para la más bonita, con Pequitas y Señora de los Aceites. A ver si sabes quién soy, yo creo que sí. La verdad, me gusta mucho el programa, me gusta mucho escucharles y espero lo puedan transmitir. Un abrazo. Ernesto León. Muy bien. ¿No se le escucha tímido? ¿No? Está muy bien. No, yo creo que va con todo, con Mónica, ¿no? Sí, yo te digo. Te estás viendo, te estás viendo lento, honestamente. O sea, ¿tú crees que esas pecas se cuentan solas? No, mi rey. No, no, no. ¿Se necesita alguien para contarlas? Ya, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos. Mónica, que te estamos ayudando, tía. No, 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 es que yo lo vi a él muy acá, muy Don Juan, pero de lengua me como un taco. Exacto. Oye. Ok, vamos a para el siguiente. Hola, Tamara. Hola, Chiqui. Hola, Moni. Aquí terminamos de escuchar el episodio de esta semana. Un saludo para todos. Gracias por los consejos que dieron en este episodio. Y pues algo que a mí me ayuda mucho a no enojarme, a relajarme, a poner un pausa, es caminar. Me gusta mucho caminar, como se los dije antes, y poder poner mi lista de canciones y escuchar, y ponerme a cantar como Tamara. Ahí sí luego nos pasas tu lista. La lista, sí. Todas las canciones, entonces, entre muchas otras cosas que yo disfruto de, en esos momentos de pausa, de estrés. Muchas gracias, gracias por todo, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen día, nos vemos. Buen día. Moni, ¿su nombre? Josh, ¿verdad? Josh. Josh, Josh, ¿no os acordáis que ya nos llamó diciendo que lo que le gustaba era andar? Sí, era caminar, sí, bueno. A caminar, ah, vale, vale, vale. Para que veas que no lo está mintiendo. Le sigue gustando. Ah, vale. Cosas que no ha cambiado. Me quedo tranquilo también, ¿no? De que no cambie de semana en semana de gusto, ¿vale? Exacto. Que me saquen el mismo, pero vale. No, 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 es muy bien. Ya he recibido también yo un par de otros mensajes por Instagram diciendo que la lista de canciones y no sé qué, entonces me dice que vamos a tener que hacer una playlist o una historia o algo en donde tengamos estas canciones, porque sí, uno quiere escuchar. Oye, yo compartí también a un chico que me pidió mi carpeta que se llama Pa Cantar, y se la compartí, Baitami Vargas dice en el Spotify, Pa Cantar, sin apóstrofe ni nada más nada, Pa Cantar. Pa Cantar. Muy bien. Hubo otra chica que también nos dijo que ella también hacía lo mismo que tú, Tamara. Es verdad. Que tenía su lista, igual, que también se subía a cantar y que, bueno, el que lo entendía, lo entendía y el que no, pues no. Les voy a decir algo, que Yagi, Yagi 8808, dice que le da mucha pena mandarnos un mensaje de voz. Ay, parpada. Que le da pena. Que está escuchando el episodio anterior y que la canción que le da para arriba se llama Keep It Moving, de un grupo llamado Five, y ella lo determinó como de su época. No sé qué es época. Sea tu época, este, mi querida Yagi, pero es época de mandar un mensaje de voz, Yagi. Keep It Moving no es la de Keep It Moving, no. Creo que es un poco también de mi época. Entonces, entonces, tal vez, Yagi es de tu época, probablemente. Sí, estoy seguro. Ok. Un mensaje más. Claro, sí. Hola, mis queridos loqueros. Aquí Monorock, pasando a saludar un rato y a dejarle mis mejores vibras a Chiqui para que salga pronto y bien de esta cochina enfermedad. Sí se te escuchaba un poco apagadón y... Borbado. Sí, sí. Un poco mogmado, este, pero... Te mando un abrazo, mis mejores vibras. Sabes que tienes un montón de gente aquí que estamos pidiendo lo mejor para ti. Saludos a todos y un abrazo. Ay, sí. Monorock, que marro que tiene su club de fans, quiero decir, ¿eh? Yo ya veo que le contestan más a él, de todo el mundo interactúa con Monorock. ¿Y sabes qué, Monorock? Te lo mereces. Exacto. Os digo algo, os digo algo. Es que no lo he dicho, era una sorpresa, pero bueno, si es que Monorock me regala tantas cosas así bonitas que... Monorock es un personaje del capítulo de Hotel Flamingo esta semana. ¡Ay, me encanta! Te lo mereces, Monorock. Sí. Ay, sí, me encanta, me encanta, qué bueno. Bueno, bueno, Monorock, para que veas que aquí es tu primera ventana y de aquí nadie te para, hijo. Ya, nadie. Nadie. Y pues ya llegó el momento de escuchar a Monorock, ¿o qué? Exacto, vamos con... Monorock y compañía. Ahora resulta. Muy bien, muy bien. Ahora todo va a girar en torno a Monorock en este capítulo. Muy bien. ¿Sabes qué, Monorock? Te lo mereces. Vámonos con Hotel Flamingo. Bienvenidos a... Hotel Flamingo. Ay, me encantaría saludarles más eufúricamente, pero llevo dos días temblando, mirando quién entra y quién sale del hotel. ¿Qué por qué? ¿Cómo que por qué? La francesa llamó a unos caza-almas. ¿Saben lo que eso significa? Que somos varios los que corremos peligro de ser descubiertos en el hotel. Como ya saben, hay muchas almas que quedaron flotando en el Hotel Flamingo. Tuvimos la mala suerte de morir, pero para fortuna nuestra, nuestra alma no terminó de... ¿Cómo lo diría? De ir hacia la luz. Y quedamos varados en el Hotel Flamingo que, la verdad, ni tan mal. Pero alguien vendrá. Y si no es un vendedor de humo, enseguida se dará cuenta que en el hotel hay más espíritus que en un cementerio. Todos están planeando cómo hacer. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Ay, Leonor, cariño, pero si ya estás muerta. Deja de orinar en la herida. ¡Ya sé! ¡Ya sé que estoy muerta! Pero me gusta sufrir. Lo que quiero decir es que vendrá un caza-fantasmas de esos... ¡Caza-almas! ¡Uy, será! Da igual. Da igual. Lo que digo es que vendrán con su aspiradora gigante y me meterá adentro. ¡Me separarán de ti, Mildred! No nos apresuremos y vencemos. ¿Cuántas almas se suponen que vagan en el hotel? Como unas 17. ¿Tantas? ¡Madre mía! No tendrán otro hotel al que irse. Parece que se reproducen, Dios mío. ¿Pueden reproducirse? No diga tonterías. Un alma no tiene sexo. Son espíritus. No será el primer espíritu que deje embarazada a alguien. Seamos serios. ¿Qué vamos a hacer? Siento mucho haber hablado. Yo no quería decir que la señora Leonor no está muerta del todo. ¡Por caliente! ¡Lo dijiste por caliente! Ahora que si yo me voy, prometo que volveré para jalarte el cabello. ¡Ay, tranquila, Leonor! Lo bueno es que enseguida se dio cuenta y bajó a informarnos. Estamos a tiempo. Froilán, Federica y yo podemos llevarnos a todas las almas que podamos lejos de aquí. No sé si podremos con todas, pero podemos meterlas en unas cubetas, en una caja, jarrones. No sé. ¿Este chico es menso? Amontonados ahí, como animales. ¡En una cubeta! El muchacho intenta ayudar, Leonor. ¡Ay, tranquilo! ¿Cómo va a ser eso? Podemos caminar todos juntos y... Tal vez no se ría tan adecuado eso. Entonces no deba, tenemos que pensar que vamos a... ¡Dios mío, Dios mío! Dame ideas, dame ideas, dame ideas por piedad, por piedad. Uy, 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 uy. Reunión de pastores. Oveja muerta, ¿sí? ¿Conocen ese refrán? Y yo puedo decirle otro en alemán. No sé si le va a gustar. Ahí le va. ¡Ay, cállese! Que parece una carcelera. Relájese. ¿Qué diría que lleva un palo metido en el culo? ¿Dónde? ¿Dónde tengo ese palo? ¡No discutan, por favor! ¿Qué deseabas, señorita? Uy, comentarles que vendrá alguien a buscarme. Cuando llegue, avísenme. Necesito usar el salón de juntas del hotel. ¿Pero quién? ¿Cómo? No se puede recibir visitas. No, no, aquí no se puede. Lo siento, no se puede recibir visitas. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Quién la va a venir a ver? ¡Oh, qué chismosos, chismosos son todos! No creo que les importe. ¡Oh, oui! Quizás oui. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡No, no, 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 que nos importa! ¡Claro, ya no! ¡No importar nunca! Pues a usted, señora Mildred, debería importarle un poquito y nada más. ¿Puede que le diga adiós a su hermana? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Wei! Le dopo con la vastija en la cabeza esta. Esta maldita prima mía vino con ganas de facilitar. ¡Veremos quién gana! ¡Todos a la habitación 13! Esto se pone feo Si me disculpan, corro a la habitación 13 Freelan Federica, usted se queda conmigo para recibir a la persona que espera a mi prima Boris, tú subirás con ellos a la 13 Vigila los pasillos y que nadie, nadie se acerque a esa habitación Madre mía Puedo decirles que hacía más de media década de que yo no sentía escalofríos Somos varios los que estamos en la habitación 13 Que de caras conocidas Hay muchos de los espíritus que los ubico perfectamente Hay otros que nunca había visto Pero, ¿qué ven mis ojos? Si está la influencera española, no sabía que... ¡Qué horror! ¡Qué mala suerte! ¿Pero se puede saber qué hice yo en mi vida pasada? ¿Para morirme aquí, en un hotel de mala muerte? ¿Y encima para colmo me quedo aquí, encerrada, entre estas paredes con olor a rancio? ¿Me puede ir peor? Sigue igual de rancia y malhumorada ¿Qué veo? Está la señora Lastrum Me traía loco ¡Qué buenos recuerdos! Pero, nunca me hizo caso ¿Será que ahora, ya que estamos muertos los dos, me dé una oportunidad? Bueno, bueno, bueno Lo intentaré, pero más adelante Ahora me voy a centrar en lo que me tengo que centrar Parece que llega alguien ¿Sí? ¿Qué desea? Estoy buscando a la señorita Vanessa Epiney ¿Quién es? ¿Su doctor? Todo el hotel está preocupado por ella No está muy bien de... Ya sabe, de... De la cabeza ¿Cómo dice? Bueno, yo realmente soy un medium, no un doctor Lo que hago es canalizar las almas perdidas para que lleguen al lugar donde han de estar Le deseo mucha suerte, es usted el cuarto que llega Le llaman la viuda negra Todo aquel que viene raramente se le ve salir Carajo, me está usted asustando Estoy todavía a tiempo de irme ¿De irse? ¿Irse a dónde? Le estaba esperando Vayamos a un sitio tranquilo Donde podamos estar, usted y yo, solo, solitos ¿Usted no viene? No, 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 no Desde aquí le doy mi bendición Proglán, van hacia la sala de juntas Aquí estoy, tranquilo De atrás de las cortinas Y dígame, señor, ¿usted caza muchas almas? ¿En qué consiste? Me encantarías conocer su trabajo Bueno, me relajo Y abro un canal entre los muertos y nosotros los vivos Y enseguida me doy cuenta si hay alguien entre nosotros o no Por fin estamos solos No cierre la puerta, déjela abierta, ¿no? Así tendremos más intimidad ¿Intimidad para qué? No me veremos, no se comprende Bien, por Dios Le imaginaba más despierto No sé, yo sé, de otra manera Caza almas Ya, por favor La siento hostil Le siento su energía muy oscura Así nunca se acercarán Necesito que me deje solo No, pero la beetje No distorted Sí, yo sé, yo sé, yo sé Sí absurdo As youuru Yo le contraté Quiero ver cómo trabaja Pero... Ok, ok Le dejo solo Y en diez minutos Quiero ver ¿Cómo no queda ni un alma suelta por este hotel? Si me permite, déjeme solo. Gracias. ¿Hay alguna presencia en el hotel? Soy su ángel de la guarda, corra. ¿Cómo? ¿Quién eres? Tu ángel de la guarda, y si no quieres morir, huye ahora mismo de este hotel. Nunca, ningún espíritu me había hablado tan claro. Porque está claro que vas a morir, y aquí estoy para impedirlo. Gracias, ángelito mío. Salga, salga. Pero, pero ¿a dónde va? ¿Oiga? ¿A dónde va? ¿Vio algo? Dime si vos sabéis ver qué es eso. Señor director, funcionó. Yo no vi salir volando, por eso ya puede bajar. El hotel está libre. ¿Familia? A los que veo y a los que no puedo ver, estamos salvados. ¡Oyen! ¡Ay, qué bueno! Cualquier día con tanto susto me voy al otro mundo. Ay, a mí tantos sustos ya me están dando unas ganas de comer. Bueno, bueno, parece que todo pasó. Ay, qué susto tan grande. Sí, dígame, aquí el Hotel Flamingo. ¿Es nuestra tía? ¿Qué pasó? ¿Murió? Sí, tía, sí, tío. No, 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 no. No, no, la tía no. ¿Cuándo? No, mi tía. Sí, sí, sí. Sí, sí, muchas gracias. Mañana hablaremos de todo eso. Ahora, lo que menos importa es su testamento. Sí, gracias, gracias, sí. Bye. Prima, nuestra tía murió. ¡Oh, qué pena más carne! La tía. ¿Y? ¿Y qué? ¿No hablaron del testamento? Prima, por favor, acaba de fallecer. Mañana sabremos. Uno no gana para sustos. Mañana sabremos si el hotel es de nuestro Olivier o de la maldita francesa. Estoy a borde de un colapso. Les dejo. Voy a pasear por el hotel a ver si veo a la señorita Lastrum. Tengo cosas que resolver. Permiso. ¿Sabes qué? Salvada por un pelo, chica. Sí, qué barba. Salvada, salvada. Por un peli de rana talba. Hay que aplaudir. Por favor, Dani, aplausos a Monorock. ¿Sabes? Un aplauso más. Muy bien. Aplausos porque, ¿sabes qué? Monorock te lo merece. Sí, sí, sí. Lo ha hecho muy bien. Era el personaje. Nosotros le hablamos cómo iba a ser el personaje. Y mira, era lo que quería. Y me lo ha dado. No lo ha dado. Así que, muy bien. Y nada, y lo oyeis. ¿Ha quedado el capítulo? Pues como se tenía que quedar un poco. O sea, ya ha muerto la famosa tía. Y ahora dirán, ¿para qué es el hotel? Si para la francesa o para Olivier. Entonces ahí. Chiqui, capítulo de novela de viernes. Sí. Sí, sí, sí. Ya tienen que pasar cosas un poco porque es todo como que se arregla en este hotel, ¿no? Todo es como, Dios es amor, la vida. Tienen que pasar cosas un poco más hardcore, ¿no? Ok, ok, ok. Y, Chiqui, ¿vas a estar aceptando nuevas voces todavía? Hombre, claro. O sea, por favor. ¿De loqueros? Ok, loqueros. Esto es una plataforma. Loqueros, ya saben, nos pueden escribir un mensaje en Instagram, en arroba somos lo que hay, en donde pueden mandarnos un mensaje de voz y decirle a Chiqui Chicardo. Chiqui, mi personaje podría ser este, pero por favor, con un mensaje de voz para que Chiqui los oiga, los castee ahí mismo y sin temor, por favor, háganlo. Así es. Arroba somos lo que hay MX. Muy bien, mejor dicho, Mónica, imposible. Muy bien. Exacto. Ok, se acabó este episodio. Ah. Bueno, pero nos hemos reído, hemos hablado un montón, por favor. Sí, 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 sí. Pero bueno, agradecemos a todos que miércoles con miércoles están bien puntuales, bien pendientes y muy presentes de escuchar este bonito podcast. Es correcto. Ahora sí. Adiós. Que se vea bien. Somos lo que hay.